La moneda monetaria, que ya habló la profesora ya, sobre el sistema español. Antes que eso, bueno, en Venezuela aquí podemos ver los periodos numismáticos. No necesariamente hay fechas con esas monedas, pero nosotros vamos a concentrarnos un poquito en esta parte, la parte colonial y la parte de la república. Fuimos Colombia y después República de Venezuela. La época precolombina, bueno, los indígenas nuestros usaban pepitas de oro, café, cacao, etcétera, etcétera. Eventualmente nosotros adoptamos el sistema español, que era binario. O sea, la unidad era real. Real viene de la palabra rey. Y había múltiplos y submúltiplos de 12. Ellos usaban el sistema binario. Medio real, un cuarto real, octavo real, dos reales, cuatro reales, ocho reales. Era el peso y peso fuerte, diez reales. Esa es como las unidades monetarias. Y voy a hablar básicamente sobre los monagas y paes. Antes quiero mostrarles cómo era un real de Castilla, el reino de Castilla y León, que tiene el Castillo y León, porque los vamos a ver varias veces por acá. Una bella pieza. Además de esos reales que había allá, aquí en el continente americano, había los que se llamaban reales macuquinos. La palabra macuquino viene, unos dicen que viene del quechua, otros dicen que viene del árabe, que quiere decir mal cortado y aceptado, con la terminación castellana. Y efectivamente estas piezas eran burdamente cortadas, así como salami. Hacían la barra y después acuñaban las monedas. Y esta es una muestra. La palabra macuquina la vamos a ver varias veces. De hecho, todavía en Venezuela, en 1888, todavía se usaba el término pesos macuquinos. O sea, hasta ahí llegamos. Perdónenme que caiga un poco rápido, porque tengo un poquito de muchas láminas. Aquí hay un real macuquino de Caracas. Dice 182 aquí. Le describo. Estas son las columnas de Hércules. Y plus ultra, más allá, quiere decir. Y estas supuestamente son las ondas del mar, que separan, digamos, el continente de España de América. Y aquí están los castillos y leones. Hablamos de estas piezas, porque también hay reales criollos, o sea, por los patriotas, hay reales, medios reales. Simplemente quería familiarizarlos un poquito, porque nosotros vamos a hablar de algunas de estas piezas ahora. También aquí hay otro real macuquino. Aquí se ven mejor las, ups, las columnas. Dice uno en grande. Está el Castillo y León. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de los reales de Varinas. Aquí es donde entra Páez. La escasez de moneda, como ya lo han señalado en Venezuela, siempre fue un problema, pero siempre. De hecho, que obligó a Páez a recoger la plata que había, pasó un decreto diciendo, recojo la plata y la voy a devolver acuñada y sellada. Y efectivamente, contrataron un platero, creo que está el nombre por ahí, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre de él, y no se ve bien. Bueno, a Zola, sí, Juan de Anzola. Y se acuñaron estas piezas, las vamos a ver ahorita un poquito en grande. De hecho, hay una carta de Santander que le escribe a Bolívar, le dice, mira, hay unas monedas por ahí que tienen así como unos garabatos atrás. Y efectivamente, vamos a ver que se parecen unos garabatos. Y estas monedas las mandó acuñar Páez. O sea, estamos viendo cosas donde no aparece Páez, pero él fue el que las mandó a hacer. Aquí está la pieza, un poquito más en detalle, están los garabatos, que supuestamente son el Castillo de León, que están los columnas otra vez. Y en estas piezas no se preocuparon de pesarlas y medirlas bien y que cumpliera con la ley. Y las recortaban también con tijeras, las limaban y salían octagonales. Por eso ven esta forma octagonal característica de estas piezas. Estas piezas, eventualmente, Simón Bolívar las mandó a devaluar en 1820. Dijo, bueno, ahora lo que dice uno, ahora vale un medio, lo que dice dos vale uno, etcétera, etcétera. Aquí está el decreto de Bolívar donde él devalúa esas piezas, esas piezas de Páez. Bueno, también vamos a hablar de cuartillos. Había cuartillos criollos, o sea, un cuarto de real, es lo que quiere decir. Habían tanto de cobre como de plata. Y vamos a ver de los dos tipos. Aquí tienen la primera moneda patriota de un cuarto de real, aquí está el 19 de abril. Ahí está la palabra Uchavos que mencionó por allá. Y aquí está el otro patriota, este es el realista. La cosa que ésta dice en Caracas, este es un cuarto de 1817. Lo que les quiero hacer notar es que hay unas letras raras aquí, una B, una N y una Z, que son las iniciales de Venezuela. Porque vamos a hablar de eso después. O sea, en las monedas no aparece Venezuela en ninguna parte, pero aparece esta B, B, N, Z. ¿Ok? ¿Las ven? Esta B, N, Z. Bueno, cuando éramos Colombia para efectos en Venezuela, cuando éramos Colombia le dicen Gran Colombia. No sé por qué, pero nosotros éramos Colombia. ¿Ok? Pero bueno, aquí está el 19 también, aquí está el 1822, y acá aparece Venez. En vez de, mejoramos de B, N, Z a Venez. ¿Ok? ¿Cuándo aparecerá Venezuela completo? Bueno, lo vamos a ver ahora con los monagueros. También hay cuartos al real. Estos cuartos al real resulta que fue el país el que reabrió la casa de acuñación aquí en Caracas en 1826. Como ustedes saben, en esa época de guerra el que mandaba era el que tomaba posesión de la casa de acuñación. Entonces, estaban los realistas un tiempo, los patriotas, los realistas, los patriotas. Bueno, la cosa es que sabiamente él dejó el personal. El personal fue el mismo, o sea, estaba Bartolomé Salinas, o sea, todo el personal técnico fueron los mismos que trabajaron tanto para los patriotas como para los realistas. Y Páez ordenó, como era el jefe civil en Venezuela, él mandó acuñar 40 mil pesos macuquinos en monedas de estas. ¿Ok? Ahora la vamos a ver en más amplio. Son una pequeña cornucopia. ¿Ok? Vamos a ver qué hay otra cosa. Y donde el grabador fue Santiago Ochoa. Él mandó a poner un punto C de Caracas y ese de Santiago Ochoa. Vamos a verla ahora más ampliada. Aquí está una bella pieza. Estas sí cumplen con cierto contenido de plata. Hay una variedad. Ustedes ven los laureles. Estos son unos laureles que dan vuelta así en sentido del reloj. Aquí están los laureles al contrario. Esos son el tipo de cosas que a mí me gustan. Son variedades. ¿Ok? Hay una variedad en estas monedas. Y estas monedas a ver sí estas las acuñamos todavía como éramos parte de Colombia. Y se acuñaron aproximadamente como 640 mil piezas creo que sí. Unas 640 mil. Se estima. Esto es un estimado de la mitad o sea la mitad de lo que ordenó Páez en acuñar. Aquí está la moneda ampliada con una variedad que anoche por cierto estuvo en la subasta. ¿Ok? Entonces quiero mostrar que sí son un poco diferentes. Ustedes verán aquí el cuerno de la fortuna está entre el 8 y el 2 aquí está entre el 2 y el 9. ¿Lo ven? Y son un poco diferentes las fruticas y entonces esa es una variedad que es interesante. después en 1830 se acuñó digamos la otra mitad pero ya éramos como Venezuela. Se repito esta moneda se acuñó la mitad digamos cuando éramos Colombia y la mitad cuando éramos Venezuela. Que eso fue ya a finales de 1830. Aquí está la C otra vez C de Caracas C punto Santiago Ochoa el grabador aquí está una variedad que se subastó anoche también fíjense la diferencia es que aquí le falta le falta el punto el decreto de Páez dice que tiene una C punto y no está el punto es un pequeño error ¿no? a mí me gusta yo colecciono errores que es una de mis mis pasiones bueno ¿qué otra cosa? bueno seguimos aquí está la cantidad de piezas que se acuñaron o sea el ordenó 40 mil pesos que eran con 1 millón 280 mil piezas resulta que esas piezas se recogieron en junio de 1834 y se recogieron más piezas de las fabricadas o sea en vez de 1 millón 280 mil se acuñaron aquí está el monto 1 millón 400 180 mil o sea un exceso de 127 mil 100 piezas por lo menos el 9% eran falsas ¿no? inclusive yo creo que el porcentaje es mayor porque muchas piezas gente no las pudo cambiar otras las fundieron otras se les cayó en la quebrada en el río etcétera etcétera entonces por lo menos yo diría por lo menos 10-11% de la moneda que circulaba en aquel entonces era moneda falsa ¿no qué? que es otra de las cosas que yo estudio bueno el 23 de marzo de 1841 por ley de moneda se prohibió las monedas macuquinas estas en general se conocían todas como monedas macuquinas y a quién le tocó firmar el decreto bueno el amigo Páez ¿ok? Páez aparece aquí por muchas partes ¿no? bueno llegamos por fin en 1830 el lío del dinero otra vez se crea una unidad ficticia porque no existía el peso el peso sencillo con 10 partes imaginarias pero en la práctica eran 80 centavos de cobre pero esos centavos no existían bueno total que un gran lío así como lo mencionó aquí la profesora total que en mayo 1834 en Venezuela se importan 2 millones de centavos americanos y ya se formaliza el peso fuerte de 10 reales como nueva unidad monetaria y entonces bueno aquí es donde entramos ya con los amigos monagueros el congreso del mayo de 1842 hace una ley que dice bueno vamos a acuñar monedas de cobre y el ejecútese de esa ley le toca nada menos que a San Antonio Páez ¿ok? bueno y se le ordena al ministro en Londres en Venezuela que era representado por el embajador del Vaticano de la iglesia en París que era el señor este ¿cómo se llama él? bueno ajá ah no sí Alejo Fortique procede no yo estoy confundido con la sí manda acuñar no perdón estamos con esa es con la otra moneda sí disculpa este se manda a acuñar unas monedas que son ya las que vamos a ver donde primera vez que va a aparecer la palabra República Venezuela que son ya los monagueros y de esas monedas se van a acuñar de medio de un cuarto medio real y de un cuarto de centavo medio centavo y un centavo y van a llevarla William Ryan fue el que hizo el grabado el dibujo y van a llevar sus iniciales con el tiempo esas monedas como circularon donde las presidencias de los hermanos monagas se conocieron como monagueros o centavos negros porque se iban poniendo cambiando de color iban perdiendo color solo los monagos antes de mostrar las monedas aquí estaba José Tadeo que fue presidente en este periodo 1847 1851 y del 55 al 58 él fue él tuvo un hijo también que se llamaba José Ruperto que también fue presidente por un tiempo corto yo eso no lo sabía tuvimos tres presidentes monagas por si no lo sabían y después está el más famoso que es José Gregorio que es cuando se libertaron los esclavos o sea fue durante el periodo que él fue presidente mediante una ley entonces bueno aquí también en esto tiene que ver también Simón Bolívar Simón Bolívar ya había decretado cuando vino de la expedición de los Cayos y llegó a Okumare un decreto donde no lo va a leer todo pero dice al final del decreto Bolívar de aquí en adelante sólo habrá en Venezuela una clase de todos seremos ciudadanos me parece que es una frase de las frases más bonitas que Simón Bolívar ha dictado pero eso por supuesto no se cumplió inclusive aparece aquí en uno de los billetes del amigo Cerrada bueno la cosa es que el que se llevó los méritos digamos fue José Gregorio mediante esa ley ya que liberaron los esclavos y entonces por primera vez en estas monedas ya no hay BNZ ni BNZ sino aparece la palabra República Venezuela aquí está vamos a ahora sí ver las monedas como tales aquí está el cuarto centavo dice República Venezuela aquí está la WW que son las iniciales del grabador y bueno aquí está el valor de la moneda por cierto que de estas monedas también hay una variedad que son fondo espejo para hacer esta presentación a mí me ha costado muchísimo conseguir las imágenes todas porque casi no hay información inclusive monedas encapsuladas que uno las busca en internet tampoco hay está la información pero no hay imágenes entonces bueno aquí hay en este caso si pude conseguirle el medio centavo de 1843 aquí está el fondo espejo y la normal y de esta también hay acabados bueno aquí están las dos de casi todas estas monedas hay de los dos tipos está aquí el centavo ya este es ya de un valor como hay más espacio en el centavo aquí sí aparece casi el nombre completo del grabador de estas también hay monedas proof fondo espejo fondo espejo uno se puede ver la cara supuestamente después de 1852 se volvieron a acuñar también monedas de un cuarto medio y un centavo se diferencian de las anteriores porque tienen una H aquí de Heaton en la casa Heaton inglesa aquí una H de estas también hay acabados fondo espejo aquí está la de un centavo déjame decir una cosa de Heaton para atrás los cantos los cantos de todas las monedas son así acanaladas oblicuos ok una cosa característica después voy a hablar de otras características que tienen de estas también hay acabados de fondo espejo y después ahora hay otra serie que son más pequeñas o sea también hay un cuarto un medio y un centavo pero son más pequeñas que el Heaton y el amigo Siboli que en paz descanse también él decía que estaban acuñadas en París yo la cuestiono y después vamos a ver yo las voy a poner ahorita voy a decir que son en París y después les voy a decir por qué no son en París ok pero era para distinguir de las otras dos acuñaciones pero igual fíjense que aquí abajo no tienen ni W ni H ni nada no tienen nada en eso se distinguen y en el tamaño el módulo son un poco más pequeños bueno aquí están las de medio centavo y las de un centavo cuando yo muestro cantidad de piezas acuñadas casi todo eso son estimados el amigo Storr que también en paz descanse él fue muy meticuloso él logró escribirle las casas y conseguir datos inclusive la información de él se las pasó al Banco Central que el Banco Central mismo no no las tenía bueno sobre estas piezas como les dije Siboli decía que era en París Storr decía que no que era en Inglaterra el Banco Central menciona a los otros dos tampoco sabe no tenían la documentación pero yo sí yo opino que no son de París si hubieran sido de París deberían tener una A ya la casa de acuñación de París aquí hay una moneda de la Conchinchina que hoy día es Vietnam tiene su A las mismas acuñadas en París tienen la A de París estas monedas no tienen la A y otra cosa también es sabido que el primer que París el primer país extranjero que le acuñó monedas fue a Venezuela y eso fue en 1858 que son entonces las fechas así no coinciden y por eso yo creo que es efectivamente Storr ahí le doy la razón a Storr de esto hay variedades fíjense de 1852 del que no tiene nada digamos así que son también de Inglaterra aquí tienen por ejemplo esta D es distinta a esta D hay muchísimas hay muchas variedades aquí hay también el reverso hay un uno gordo un uno flaco las OE son distintas y las fechas en los ocho también los números son un poco diferentes por casualidad como ya les dije que me gustan las monedas con errores es la casualidad que la moneda de la derecha además tiene roturas de troquel ven aquí unas cosas en alto relieve son roturas de troquel el troquel se va dañando y se le salen grieticas a veces aquí tenemos también ya en 1858 o sea otra edición más pero de estas no se hicieron ni cuartos ni medios simplemente centavos de aquí en adelante eran puros centavos centavos negros hay una cosa importante de estas monedas que en el cintillo hay unas que están incusas la palabra libertad y hay otras que están en alto relieve en las fotografías el ojo engaña un poco pero si son diferentes ok entonces aquí puse la que está incusa no sé si en la anterior puse si no incusa y la incusa pero son diferentes ok a la vista después se volvieron a acuñar también otras piezas en 1862 de estas hay dos variedades no tengo imágenes de ellas lamentablemente que tiene que ver con las diferentes perlitas que hay aquí que son un poco diferentes hay dos variedades por lo menos conocidas ok tampoco se sabe bien se sabe que la suma de las piezas acuñadas del año 62 y de 1863 que vamos a ver a continuación sumaban dos millones pero cuántos hay de cada uno no se sabe exactamente esta de 1863 ese es el último fíjense que aquí dice Heaton pero es por la pero no es o sea no está acuñada en no está bueno dice Heaton ahí ahora sí bueno seguimos bueno ahora le voy a mostrar algunos errores estas piezas también se acuñaron con errores esta tiene dos errores una le falta un cachito aquí ve que le falta un cachito esa es la máquina que cortaba los cospeles y además dice en vez de un centavo dice un cent one cent en inglés le falta los troqueles se van rellenando van perdiendo el relieve después le voy a mostrar otra mejor de otra pieza aquí tienen una que está desplazada de Heaton ahí tienen todas las medidas cuando ustedes ven que yo pongo todas las medidas porque he tenido la pieza en la mano y las he podido medir y pesar y que se yo ok esta tiene un desplazamiento de 5 ¿cuánto es? le puse 5,4% más o menos calculado con una fórmula que yo estoy proponiendo por ahí aquí hay otro centavo monaguero de 1863 este dice un entalo ven que no se ve centavo eso también es un error la otra curiosidad de los monagueros que no he hablado además del canto es la forma como están acuñadas si ustedes consideren este eje vertical esta barra en azul si ustedes giran la moneda alrededor de esa de esa barra gracias eso por hablar de mucho gracias si ustedes giran la moneda les queda tipo medalla en las monedas generalmente si ustedes hacen ese giro les queda inverso ahora hay ensayos de estas monedas que vamos a hablar de eso también que están hechos como monedas también pero son ensayos las que salieron de circulación son tipo medalla que no es lo normal o sea es una anormalidad dentro de la dentro de la numismática ok aquí hay una lista de de store de ensayos yo voy a mostrar solamente las que están marcaditas en flecha pero en vez de mostrarle flechitas le prefiero mostrarle las piezas que es así conseguí estos son ensayos en níquel de los monagueros distintos años unos minutitos para que disfruten aquí hay un ensayo de cobre níquel pero son puros reversos ok fíjense aquí hay uno gordo ok son unos gordos por los dos lados unos flacos por los dos lados todas estas son de Birkingham y son canto liso hay unos ensayos en cobre también el Vladimir Gamboa y su hijo escribieron un librito que está allá algunos están a la venta por ahí donde también hace una lista aquí está la lista según él del año 1843 y lamentablemente puse algunas imágenes así poquito para que se me dio pero las imágenes no son de calidad o sea pasarlas acá no son de calidad no vale la pena simplemente por ejemplo les puse aquí un asterisco para que vean la foto por lo menos y estas se pueden buscar en internet pero si la buscan en internet tampoco hay foto ok está la moneda si existe y dice lo que dice aquí si está el grado de la moneda etcétera pero no hay imágenes o sea ya veremos si en un futuro podemos conseguir bueno estos son los ensayos de 1842 43 perdón de 1852 también y verán que en algunos dice reverso moneda reverso ok como moneda también hay una que dice aquí creo que dice piefote piefote son más gruesas o sea el grueso de la moneda es diferente también hay variedades en eso en esto hay mucho que estudiar todavía eso es lo que le quiero decir básicamente el mensaje aquí hay más la casa Heaton ok aquí hay más más ensayos bueno hay una cosa que no está en ningún libro esto si lo saqué yo la inflación podemos sacar la inflación con las monedas claro la numismática es una herramienta de la historia y de la economía también los centavos en 1843 pesaban 12.1 gramos y los en 1863 los últimos 7.5 gramos si le sacan la diferencia de peso en 20 años tal da inflación de 3% anual bueno más o menos no se parece a las inflaciones nuestras pero se puede sacar la inflación también se puede sacar por el tamaño porque los primeros centavos eran grandotes y fueron siendo reducidos de tamaño yo prefería hacerlo por peso porque la gente realmente antes las monedas se evaluaban era por el peso en plata oro o cobre más que por otra cosa bueno pero también la escasez de moneda en Venezuela fue tan crítica que los monagueros los picaban en pedazos en mitades y en cuartos aquí tenemos un ejemplo de mitades y cuartos lo de los cuartos es importante que vean que son ángulos de 90 grados para que de verdad sean cuartos pero la viveza criolla también los picaban en quintos en quinta parte aquí tienen uno picado en quinto o sea les sacaban 5 en vez de 4 la viveza criolla siempre además y las cachitos además estas punticas aquí pinchaban pullaban como era la moneda más menuda como señaló aquí la profesora cuando heredamos los centavitos pues decidieron llamándose puya ellos pullaban ok si 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 bueno de esto voy a pasar láminas rapidísimo resulta que los monagueros después se utilizaron también como monedas para las haciendas porque tampoco había moneda entonces las resellaban le ponían algún sello encima GS George Salas vale un medio lo que sea o sea lo que uno quisiera entonces hay resellos miren le puse uno bonito aquí un resello de una M aquí hay varias piezas con varias M estas las voy a pasar todas así como rápido porque son montones aquí hay aquí hay para estudiar amigos y de estas monedas no sabemos nada quién fue esa M o esa G esa H la gran mayoría de estas piezas no se conocen de quienes eran ok aquí tiene acuñadas sobre cuartos de monaguer sobre cuartos de real sobre cuartos de centavos medio centavos un centavo hay montones pero montones 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 después le muestro alguna otra bonita para no dejarlos así con con el mal sabor pero esto está en un libro del cual soy coautor con el doctor Gamboa hay montones de todos tipos o sea verdaderamente falta para no dejarlos así con la aquí tienen unos resellos bonitos cortesía al amigo Arnaldo que está por ahí abajo aquí tienen un resello aquí tienen también unas letras un poquito más lástima que la pantalla no es la más no nos ayuda pero bueno entonces vamos a regresar a Páez dice bueno y donde nos olvidamos de Páez no nos olvidamos de Páez Páez de mucho ajetreo Venezuela siempre estuvo ajetreada políticamente él regresó del exilio en 1861 y se nombra dictador el 10 de septiembre de 1861 y manda hacer unas monedas con su efigie este ahí sí resulta que el que era el representante del Vaticano en París este era fue autorizado por autorizado por Venezuela a negociar con esta firma y bueno se iban a acuñar algunas monedas vamos a ver el lío era que Venezuela siempre estaba en débito monetario no tenía los créditos y eso se retardó hubo retardo inclusive Barrett que fue el que hizo el grabado el mismo que hizo a Bolívar este él decía que era preferible que saliera de perfil en la moneda que de frente entonces esos líos mire hasta 1862 noviembre no se resolvieron esos asuntos pero bueno finalmente se acuñaron 300.000 piezas de 10 reales ya la vamos a mostrar con la efigie de Páez aquí está la moneda de 10 reales 1863 dice ciudadano esclarecido y tiene aquí los símbolos tiene la A aquí atrás la A de París tiene la abejita bueno la abejita es el símbolo ahora lo mostramos de Barre y del jefe de la casa de acuñación también ahí aparecen lo interesante de esta pieza además de que esa es rara es de ley 800 ok todas las otras fuertes eran de otra otra ley aquí están los símbolos de quienes eran el Barre deciría Albert Barre que fue el grabador el del director de la casa de moneda aquí está la A más ampliada lo ven después de la charla podemos si quieren más más información de esta hay copias esta sí es de mi colección este no he tenido chance de hacerle él suena uno la suena si suena parece que tiene plata pero pesa 20 gramos en vez de los 25 gramos que debe ser ahí está la la pieza se ve un poco rara ¿no? pero bueno sí es una falsificación obviamente también se hicieron ensayos de PAES pero en otras denominaciones cuatro reales dos reales vamos a medio real un real también los centavos también se hicieron de uno y dos centavos que por cierto no y subastas subastas unas con errores no hace mucho el problema con esta moneda es que los espesores de un lado no son los mismos que del otro o sea la moneda debería tener como el mismo espesor hay demasiada diferencia son digamos errores y bueno ahora vamos a hablar un poquito más de PAES ¿cuánto tiempo? ¿cómo estoy con el tiempo? pues estamos a media hora ok sí yo creo que puedo ir corriendo ok bueno aquí aparece PAES en este billete especímenes son las piezas que manda el banco a otros bancos para que mire esta es la moneda que está sacando el país o el banco aquí tienen ya uno con los cereales y firmas las firmas generalmente y las fechas generalmente se imprimen aparte en el caso de PAES de este tipo de billete aquí están todas las casas de acuñación American Urban Company Tomás de la Rube la casa de unas en Brasil están todos los ocho sitios distintos donde se han acuñado o donde se han impreso perdón generalmente es por cambio de firma o fechas ok generalmente es eso y la cantidad de estas piezas eso es un detalle muy que no viene el caso pero generalmente son piezas menores de 10 millones salvo las últimas aquí de Tomás de la Rube del del 89 del 98 donde hay ya millones impresos aquí les muestro un par de billetes que no se aprecia lamentablemente están mal cortados o sea los billetes se imprimen generalmente adverso reverso después los cortan después les ponen seriales a veces les ponen los seriales hay varios procesos por los cuales pasan los billetes y a veces pasan muchos errores como en este caso y no se aprecia mucho pero aquí sí tengo dos billetes aunque este no tiene error tiene el mismo serial J sin embargo aunque pareciera que son de fechas distintas las firmas son distintas son billetes distintos por efecto de los coleccionistas entonces hay que tener cuidado con la cosa de los seriales en este caso tenemos un serial montado aquí sobre la cabeza del amigo Paez pues es un error no debería estar impreso en American Bank Company aquí hay otro también donde está no solo entre los seriales sino también las firmas las firmas están también desplazadas ¿lo ven? lástima que de verdad dicen que si usted consigue un billete con seriales iguales son falsos bueno aquí hay un par de billetes con un mismo seriales y efectivamente son falsos ¿no? y aquí le puse cómo se ve esta parte falsa y esta es legítimo ¿ok? y el peso también yo soy de los pocos que pesa los billetes sí el peso dice cosas problemas de corte o sea hay varias cosas que no puede decir pero lo que dije anteriormente no necesariamente es verdad aquí hay dos billetes con los mismos seriales pero son legítimos ¿ok? si en este caso son ambos perfectos este aquí sale Paez un poquito más verde que en el otro pero los dos billetes son legítimos y tienen los mismos seriales estos son a ver del no lo puse ahí 92 sí diciembre diciembre del 92 sí ah sí está arriba diciembre del 92 bueno aquí hay otro par qué cosa ¿no? o sea fíjense pero además este tiene errores está como un poco montado sobre el amigo Paez ¿ok? entonces no debería ser tiene dos errores aquí hay uno Paez con una barba verde problemas de tinta y a este le falta un serial le falta el serial acá y tiene un unito aquí como gordito este reverso no fue impreso con suficiente tinta sale así como en deble de American Noobank Company y esto ¿qué tendrá? ajá este cuando fue impreso por el 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 el papel estuvo doblado y no salió la tinta ok por el reverso está bien eso significa que el billete estuvo doblado cuando se hizo esta parte ahora les voy a decir que todos esos billetes tienen otro error más todos aquí hay una fotografía de Paez tomada en Nueva York creo que fue en 1836 ok bueno él tenía una herida aquí en el ojo derecho pero en el billete sale en el ojo izquierdo o sea es un error de imagen tomaron una imagen espejo es un error ya de diseño ok pero es un error a fin de cuenta y está todos los billetes lo tienen pobre paes lo veamos bueno y en este le metieron dos cereales uno encima de otro cereal u y cereal creo que era u y x si dos cereales superpuestos ajá y esto que es un secreto bien guardado por lo menos para mí yo llegué a conocer a una persona del directorio del banco una señora ella me dijo mira hay unos billetes donde que firma Benito Raúl Lozada él fue uno de los de los firmantes de los billetes que le falta el punto en la i yo como va a ser y quien va a notar eso no si yo me puse a buscar y efectivamente aquí están aquí está con el punto de la i ok y este sin el punto estas son aquí está la fecha y tengo aquí el cereal son de 18 de septiembre día de mi cumpleaños por eso no se me olvida pero no del 84 no pero bueno este le falta entonces la pregunta mía yo no sé si se corrigió o sea yo cuando la conocí a ella no no sabía lo suficiente esas cosas o sea no sé si en esa misma emisión llegaron a ponerle con el punto entonces ahí tienes ahí tenemos trabajo para revisar todos los billetes estos son creo que serían leeles bueno además pero ella específicamente no el punto ella me dice le falta el punto le falta un punto y quien se va a fijar en eso eso falta de tinta no no eso es problema de diseño pero bueno le dejo esa tarea a ustedes también aparece aquí una moneda ya vamos a terminar moneda de 500 bolívares acuñadas en México si me parece he ido más rápido de lo que me hubiera gustado este moneda de 5000 bolívares bellísima de que desde el punto de vista fondo espejo bueno tanto que las fotos las imágenes salen aquí están todos los agradecimientos numistal el otro manuel este todo todo páginas internet está este folleto que es del cual he sacado material y si tengo dos minutos para preguntas si es que alguien si bueno están las referencias antes de nada un aplauso por favor perdonad ser un ogro con el tiempo pero es que claro podemos estar hablando entonces preguntas seguro que hay un montón en la sala si bueno buenas tardes mi nombre es Elbert Gray de Numiscol Colombia en las emisiones bueno acuñaciones de 1830 donde se recogieron las monedas porque si y que apareció un 9% más o menos falsas aquellas que estaban sin el punto después de la C y la S como era el decreto no es posible eso son variantes eso los hacían a los trancados rápido guerra tú sabes eso de repente se le olvidó poner el punto un errorcito porque el decreto de Páez dice llevará C punto C de Caracas punto y ese punto siendo la S Santiago Ochoa el grabador o sea el decreto de Páez dice que debe tener el punto pero ese no lo tiene pues o sea es un pequeño error entonces de hecho yo compré esa moneda por eso fue que la compré vale muchas gracias afortunadamente fue la única moneda que pude comprar y de hecho y debe haber más variedades todavía las ramitas o sea yo he visto mucha variedad si hay montones si no y las fruticas son diferentes y tal George es para recalcar sobre la foto del general Páez en el billete porque el libro de Sergio Sucre Castillo dice 1836 es obviamente un error una inversión porque en el 36 no había de aguerrotipo el de aguerrotipo es del año 47 no, no tienes razón entonces para dejar eso claro que la foto que aparece en el billete es de 1863 si y yo debería saber eso porque en Nueva York Páez huyó allá y allá fue donde en 1836 no había fotos tan buenas no, ahí todavía no estaba no, ahí no está no habían fotos tan buenas tampoco creo no, que no había bueno, no habían fotos punto ajá, gracias en la cuarta de anoche en cuánto se vendió esa pieza 120 dólares gracias aquí está si la quiere sí, porque no tiene punto bueno caigo ahí como bueno bueno bueno